Los libros es interesante porque hay libros de distintos orígenes. Hay algunos libros que nos legó Eber Vázquez, que falleció hace unos meses, que fue intendente de Salto, que trabajó en el departamento de turismo. Hay algunos libros que nos mandó Rodolfo Nín, que tuvo que mudarse, y llevar a la biblioteca más chica, y alguna selección. Hay algunos libros que eran de Altamide Yardín, un viejo poeta salteño. Y ahí tenemos libros de política, pero como la vida tampoco es solo política, hay algunos libros vinculados al mundo agrario, y hay algunos libros vinculados a la cultura, a la literatura, a explicar algunas cuestiones de la cultura general, del comportamiento del arte, que en definitiva van a estar disponibles, obviamente le vamos a pedir algún dato antes de prestarle el libro, pero van a estar disponibles para leerlo ahí o para poder llevarlo. Va a funcionar en nuestro local partidario, en calle 33 590, y bueno, en definitiva los invitamos para mañana, para el miércoles 20, a las 19 horas que va a ser la inauguración, y después a concurrir, a visitarlo, a ver los libros que hay, hay algunos interesantes. Encontramos un libro en polaco que alguien donó, y bueno, que no lo puedo leer la verdad, pero sé que es polaco.